bueno mi gente aquí estamos vamos a hacer un rato aquí en este carrito que lindo era esto estamos hoy para ver el juego de selty mira para allá como está esto a los muchachos allá los carros que están arriba abajo aquí está enrique y la ambulancia que no me deja hablar pero aquí estamos aquí por aquí aquí están los muchachos y la ambulancia que no sé qué pasó y esto sigue por ahí para abajo el juego de los selty y y mira le manda a ser bueno aquí van el juego de los selty que empieza en una hora y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video